Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez... Charcutería Donoso Resistiré, erguido frente a todo Retiro del maestre De hierro para endurecer la piel Y aunque los tiempos... Café, bar, restaurante, marqués Soy como el junco que se dobla Pulsia Technology Restaurante Los Mencheros Molina Bus Zapatos Alma Dis Speaker ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, decía que había temas... de toda una vida. Ahora sí me escucho bien. ¡Madre mía! Había temas de toda una vida en este concierto. Y había temas de ahora. Un hombre llamado Melendi. Yo lo conocí cuando estaba empezando. Coincidíamos en los escenarios. Luchó muchísimo por llegar. Y llegó. Y ha hecho canciones preciosas. Eso es una rumbita. Que se llama Desde que estamos juntos. Pero vista así romántica. Una cenita. Langostino. Langostino, si es posible. En Cuba. Yo iba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo. En un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor. No hay nada más perro que el amor. Porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón. Me latió tan fuerte el corazón. Tú dijiste vendes de la barra. Y yo te dije. Niña te invito un mojito. Tú me dejaste clarito. Que la cosa no iba así. Y fue entonces. Cuando le pedí a la virgen. De la caridad del cobre. Que intercediera por mí. De repente. Tú cambiaste de semblante. Me empezaste a ver galante. Yo te dije. Eres mi atriz. Fuimos solo. Dos extraños. Y han pasado ya diez años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Que venga conmigo. Me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Y le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul. Te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije. Niña te invito un mojito. Tú me dejaste clarito. Que la cosa no iba así. Y fue entonces. Cuando le pedí a la virgen. De la caridad del cobre. Que intercediera por mí. Fuimos solo. Dos extraños. Y han pasado ya diez años. Dime que un Dame. No. Póngalo. No. 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 Es de que estamos juntos, me ando quitando el sombrero El de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero Es de que estamos juntos, es de que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Gracias, muchísimas gracias Otra canción, otra canción de un monstruo Alejandro Sanz, que uno ha escuchado el corazón partido ¿Cuántas veces habremos escuchado el corazón partido? Pues todos, para todos, gracias de corazón por haber aguantado este noche Así que con este corazón así, partido, os lo dedico con todo el cariño Fuerte el aplauso para el maestro Josemi, que está entreteniéndonos mientras Aplausos Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en mi habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo ves, el corazón que no ve, es corazón que no siente, el corazón que te miente amor Y sabes, a profundo de mi alma sigue aquel dolor por querer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este lleno? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este lleno? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Otro culpa mi lugar! Eh, cambiando de gente de ahora a gente de antes Esta sí la sabéis, este estribillo Este estribillo me gustaría que lo cantaréis conmigo Ese que dice... A ver, hacemos una prueba, dame tono maestro Otro ocupa mi lugar, a ver Otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé No lo sabéis mucho, o sea, se os ve jóvenes, eh, a todos Os ve jóvenes, que esta es cuando yo tenía 16 años, 17 O sea que se llamaba este hombre Miguel Gallardo Vista de otra manera Así suena Mi alma me va a curar el corazón partido de adelante Mi alma me ahogada Mi juventud, mi soledad Anda despierto en la mañana Con la vida destrozada Porque otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Porque no te preocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir Quiero llorar Echar a andar, romperlo ya, romperlo todo y empezar Yo te di mi alma, mi hogar Mi juventud, mi soledad Andé despierto en la mañana Con la vida destrozada Porque otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Porque otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Porque otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Esa lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero ir Y quiero ir Yo quiero ir Gracias Muchísimas gracias ¿Cómo no? Todos tenemos un momento Todos tenemos un momento Y yo como todos sabéis En el disco primero que grabé Mi primer disco en solitario Hice una canción para mi madre Hice una canción para mi madre Pues en este disco Él es amigo mío de toda la vida Él Yo hice una canción cantando Él Hice una canción Con el sentimiento Al piano Compuesta por él En mi disco en solitario Hay dos temas que son compuestos por él también Pero este lo compuso Y esta tenía que ser a piano Porque se la dedica a su madre Que está ahí Y suena Así Aplausos ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Me ha merecido la pena, eh Y seguimos así ¿Cómo no? Resistiendo, maestro Resistiendo Ese tema que hemos cantado también miles de veces Y que siempre nos hemos acordado Es un tema que te da fuerza Que hay que resistir Cuanta gente estamos aquí para eso Para que resistamos Suena así, maestro Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en par Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todos Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga crudo Cuando el diablo pase la factura Resistiré O si alguna vez me faltas tú Como dice Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los tiempos de la vida soplen fuertes Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Resistiré Yo resistiré Gracias Gracias Qué canción que viene Como anilla el dedo esta noche Hay que resistir Y aquí estamos Por esa buena causa que Yo quería haber hablado al principio Pero como Pues bueno Hay que hablar poco que muy tarde ya Hay que seguir con canciones Así suenan Así suenan Y como no Todo tiene un principio Todo tiene su fin Lo dijo Medina Zahara Lo dijeron antes los módulos En la orquesta la he cantado miles de veces Pero así vista tan bonito a piano Suena Así De otra manera Siento que ya llegará hoy Que dentro de un momento Que dentro de un momento De la orquesta nada Todo tiene su fin Todo tiene un principio Y todo tiene su fin Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Me alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerdes El amor que te dé Solo me queda la esperanza Que como el viento al humo Me apartecía de aquí Juro quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo da igual Ya nada importa Todo tiene su fin Tiene su fe Gracias Bueno y este tema Yo que sé, miles de veces también, miles de veces Si lo encuentro, tengo todo al revés Maestro, ese ramito Ese ramito vamos a regalarle A todos los que estáis aquí esta noche Un ramo de esperanza, de vida Suena así Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía nombre un poco de mal genio Ella es el lado de que nunca Él fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía versos Dime quien era Quien te mandaba flores Por primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta A veces sueña Y ni se imagina Como ser aquel Que tanto la estima Sería un hombre Sería un hombre más fiel De pelocano Sonrisa abierta Y ternura en sus manos No sabe quien Sufre en silencio Quien puede ser Su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Quien te escribía versos Dime quien era Quien te mandaba flores Por primavera Quien cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Me mandaba un ramito de violeta Y cada tarde Ya al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Y es así feliz Así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Ella es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quien te escribía versos Quien te escribía versos Dime quien era Quien te mandaba flores Por primavera Quien cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Y como siempre sin tarjeta Y te mandaba un ramito de violeta La ra 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 Te mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, y como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violeta. Gracias. Una mezcla de todo un poco. Una mezcla de Cecilia, una mezcla de este gitanito que cantaba así, con la voz ronca. Pues un poquito así, haciendo canciones mezcladas. Una que... Bueno, ¿cuántas veces? Estribillo, ahora sí. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y las 1, las 2 y las 3, y desnudos a la noche cerro. A ver, organización. Un, dos, tres. Y nos dieron las... Ole, ole, ole. Así suena, maestro. Fuerte el aplauso para vosotros. Ándale. Fue en un pueblo colmar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás, en la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción, al oído, y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Yo esta noche canté, al piano del amanecer, todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, su dedo en mi espalda. Dibujo un corazón, y mi mano le correspondió debajo de su falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Y era un pueblo colmar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las docelas, y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. ¿Cómo suena? Ándale, ándale. Nos imaginamos que nos vamos a México. Anda. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos. Que el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó, y al final del concierto me puse a buscar su cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de subar, me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. Su memoria vengué, apedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En medio de aclaración, alegué, que llevaba tres copas. Y empecé esa canción, en el cuarto de aquella vez, me quitaba la ropa. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. La luna, la luna, la luna, la luna. Bueno, una cosa. La empezamos como yo creo que nunca la hemos oído. Siempre la hemos oído alegre. La hemos oído siempre con marcha, con brazos arriba. Siempre hemos oído esta canción así. Vamos a empezarla de otra manera. Vista por este hombre y por mí, así, esos días que estamos de ensayo. Decimos, a ver esta canción, vamos a hacerla de otra manera. A ver cómo suena. Pues vamos a empezarla así y después ya os toca cantar el estribillo. Y subir los brazos y así. Y en la tele va a quedar eso. Los amigos de IMAX Televisión, que también se les ha programado todo. Y como locos hay programando, me dicen que está saliendo la grabación. Genial. Fuerte el aplauso para ellos también. Fuerte el aplauso también. Bueno. Y luego, mira, se suena hasta guapo en los cámaras. Tiene el mismo pelo que tú. No es igual. Mira, es que da gusto. Mira, desde Santa Cruz de los cáñamos. Que vienen a ver a los dos. Su amigo. Gracias. Y como no. Mira, no quiero olvidarme de Abenojar. Es que cuando os veo, son de los pueblos que voy a cantar muchos años. Y que se enteran que Clodo va a hacer algo. Ya estuvieron en la presentación también allí en la plaza. Pues ahí están ellos. Son kilómetros. Son ciento y pico kilómetros. Hoy para mí, es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Yo podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué puede ser mi gran noche? Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será una noche ideal como no lo hice nunca Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo Y escucharé el piano tocar por las calles sin rumbo Ahora sí, ¿qué pasa? Esa es mi gente Y al despertar ya mi vida sabrá Puede ser mi gran noche Caminaré abrazado mi amor Hay por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Hay sin hablar otro paso llenar y a cruzar la puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Y al despertar ya mi vida sabrá Puede ser mi gran noche Y es un día especial Puede ser mi gran noche ¡Ey! Gracias Muchísimas gracias Y como todo tiene un principio Todo tiene su fin Hay por ahí gente que está repartiendo unas lucecitas Que valen de pulsera luego Esto para la tele queda genial Y son luces de colores Luces de colores que Uy, qué canción, ¿verdad? Yo no dudaría nunca No dudaría nunca Ojalá Fuera tan padre Como yo estoy haciéndolo No hay más luces por ahí No hay repartir más luces No hay más Por aquí adelante no hay luces ¿Qué ha pasado con las luces? Ya, me llevo las luces A ver, arriba, arriba Doblarlas Ahí está Antonio Flores Ese tema que dice También se ha vuelto un himno Sobre todo a la vida Todas estas velas que están aquí Son mucha gente Que nos ha ido dejando por esta década Pero poco a poco Vamos batiendo al cáncer Esa luz de los médicos Esa luz de la gente que colabora Esa luz De todos los que estáis aquí Llegará algún día Que se apague Esa última luz Que dicen Hemos podido Con el cáncer Y dentro de 50 años Nuestros nietos No sepan Ni qué es el cáncer Por vosotros Si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera borrar Todo lo que yo vi No dudaría No dudaría En volver a reír Si pudiera explicar Las vidas que arrasé Si pudiera quemar Las armas que usé No dudaría No dudaría En volver a reír ¿Cómo dice? Prometo ver Sacamos pecho Sacamos pecho Sacamos pecho Prometo ver La alegría Escarmentar De la experiencia Pero nunca Nunca más Usar la violencia Arriba Arriba juntos Aratxururutxur 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 Fuerte Aratxururutxur 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 Si pudiera olvidar Si pudiera olvidar Al que llanto que oí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría En volver a reír Prometo ver La alegría Escarmentar De la experiencia Pero nunca Nunca más Usar la violencia Prometo Prometo ver La alegría Escarmentar De la experiencia Pero nunca Nunca más Usar la violencia Juntos Aratxururutxur 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 para esta canción no podría faltar no, no podría faltar esta canción que suena así mi vida está siempre a tu alrededor porque sin ti vivir ya no es mi fin soy un gripón contigo he de cambiar porque ante ti soy menos musulmán quiero tus labios rojos de carmín quiero tu cuerpo erótico y sensual acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor quiero tus labios rojos de carmín quiero tu cuerpo erótico y sensual acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito esas palmas a ver que más suena ¡Arriba! ¡Eh! 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 siempre a tu alrededor quiero tus labios rojos de carmín quiero tus labios rojos de carmín quiero tu cuerpo erótico y sensual acariciar acariciar tu intimidad y arrebatarte y arrebatarte el amor quiero tus labios rojos de carmín quiero tus labios rojos de carmín quiero tu cuerpo erótico y sensual acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor quiero tus labios rojos de carmín quiero tus labios rojos de carmín quiero tu cuerpo erótico y sensual acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor Gracias Hasta siempre amigos Ojalá Sea la última Bueno maestro Esta me la tenía guardada Qué bonito es ese pueblo Fuerte el aplauso El maestro Josemí Romero Para hacer El encaje de bolillo Se pone entre las piernas El mundillo Del modo que usted ve Filigranas Haciendo con los dedos Se sigue en el dibujo Y los enredos Con su mar La rapidez Fíjense Y de esta labor sencilla Que yo mi vida consana Florece esa maravilla Que es la mantilla De mi pueblo La prenda que más Le gusta A la mujer Española Por ser La que más Embellece Es la mantilla De blonda Para hacer El encaje De bolello Se pone Entre las piernas El mundillo Del modo que usted ve Filigranas Haciendo con los dedos Se sigue en el dibujo Y los enredos Con su mar La rapidez Fíjense Fíjense Y de esta labor sencilla A que mi vida consagra Florece La maravilla Es La prenda Que más Le gusta A la mujer Española Por ser La que más Favorece Es la mantilla De blonda Como suena Como suena Y de esta labor sencilla A que mi vida Consagro Florece La maravilla Es la mantilla De almagro La prenda Que más Le gusta A la mujer Española Por ser La que más Favorece Y es La mantilla De blonda Para hacer El encaje De bolillo Sé Fíjense Esa es mi gente Consuma Rapidez Fíjense Del modo Lo que usted ve Y fíjense Oh Le Gracias de corazón de verdad vosotros sé que lo habéis pasado igual de más que yo al principio sé que lo habéis pasado igual de más que yo pero las cosas se ponen así, de verdad es increíble, es increíble es una cosa de las que no nos ha pasado nunca que se desprograme así de tal manera que son unas cosas así y otras no es que se ha desprogramado como dirían, se ha descoñado todo bueno, están ahí preparados están ahí diciendo ¿te queréis decir algo? fuerte el aplauso no creáis lo que han luchado lo que han luchado yo antes antes de que ellos digan todo lo que te van a decir porque veo os veo con cara de decir muchas cosas muchas cosas Antonio ya está tranquilo madre mía bueno es que sí es que ha pasado de todo ya ya han pasado de tantas cosas no pueden pasar pero cuando es para una causa buena la verdad es que yo os he visto aquí media hora esperando con frío y he visto como tenéis que estar sois maravillosos de verdad yo he pasado mucho aquí pero viéndonos las caras que estaba ahí como si no pasara nada pues hemos cantado casi sin escucharse luego se ha escuchado bien luego se ha ido del todo luego se ha venido pero mira al final nos ha dejado fuerte el aplauso ha sufrido también muchísimo Freddy al sonido Juan Carlos a las luces efectos especiales pantalla quiero decir de verdad han estado desde las 9 de la mañana Juan Carlos vigente del montaje de Sonital Juan Carlos Angelillo Manolo Serrano todos los que vienen conmigo todos todos han estado montando todo esto como todos los que estáis aquí habéis colaborado ellos no han cobrado un duro nadie los que han venido de Madrid los que han venido de Mora de Toledo toda mi gente todos han venido por esta buena causa como no fuerte el aplauso también al maestro y que voy a contar de la gente que ha trabajado en Almagro para que esto se lleve a cabo la verdad han sufrido muchísimo muchísimo porque pues bueno porque hemos elegido un día donde había muchas cosas y bodas y gente que estaba afuera que iba a venir pues al final como en Semana Santa no han podido venir pero bueno lo principal es que está ahí grabado saldrá en televisión en IMAS Televisión gracias a la gente de IMAS también han colaborado ellos han venido justo para pagar a los trabajadores y no han cobrado nada tampoco o sea es todo el mundo no voy a decir nada tenemos Almagro que es una maravilla no hemos podido elegir no hemos podido elegir mejor sitio dar las gracias al ayuntamiento porque no han puesto ni una pega todo lo que hemos pedido haya estado gracias de verdad aquí Daniel gracias buenas noches a todos muchas gracias por acompañarnos en esta labor que no es tan sencilla como decía Clodo en la canción y tenemos el gusto también de tener entre nosotros hoy al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Provincial Félix Peinado ahora le pasaré el micrófono por si quiere decir algunas palabras y bueno Félix va a hacer entrega de un obsequio al maestro Luismi Luismi por favor Luismi Josémi perdón perdón son los nervios del directo claro y bueno ya les he dado las gracias pero también se las quiero dar especialmente por todo el trabajo que llevamos haciendo a mi amigo Clodo a la Asociación Española contra el Cáncer de Almagro a Clodoaldo Peña en reconocimiento por su concierto a favor de nuestra asociación Almagro 13 de abril de 2019 muchísimas gracias estará en un rincón de mi casa un rincón no en uno de los mejores sitios de mi casa que en mi oficina donde paso más horas que en ningún sitio ahí estará en primer lugar en primer lugar puesta muchísimas gracias de corazón espero que lo hayáis pasado genial yo lo he disfrutado muchísimo a partir de la tercera cuarta canción cuando ya empezó a funcionar esto he disfrutado muchísimo 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 venga tenéis que decir ahora otra otra venga bueno como uy va maestro no sabremos esa pues este hombre se lo sabe todo a ver eh un tono el que el que vea fíjate habéis elegido la que nunca hemos hecho él y yo nunca mira que habremos cantado canciones veces y veces pero escucha hermano la canción de la ¿me la vas a bajar? bueno has visto has dicho este no llega al final has dicho este no llega al final este no llega qué malo es conocerse eh maestro venga brazos arriba de lado a lado juntos escucha hermano la canción de la alegría el llanto alegre del que espera un nuevo día en canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos ven ven canta sueña cantando viva soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos no 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 gracias gracias mira esta me la pido yo tení ganas de iros esta me la pido yo era la canción que yo tenía que salir cantando y no sonaba el micro a ver vamos a hacerlo a ver cómo quedaría cómo cómo iba a quedar cómo iba a quedar eso al principio color esperanza Que era la que yo tenía que salir cantando A ver, me meto otra vez allí Salgo nervioso Nervioso un poco se sale Y hago así Iba a venir aquí adelante Iba a hacer así Sé Que hay en tus ojos Con solo un mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Y sacarlos afuera Hay que pintarse en la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es Mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Se puede lograr Que la tristeza algún día Se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma vuela Por cantar Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos Y sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Vale más Poder gritar Que solo buscar Ver el sol Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón El corazón Gracias 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 Hasta siempre De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Gracias amigos Muchísimas gracias De verdad De corazón Ojalá Que esta noche Ayude Un mucho Para Sobre todo Para erradicar Esa lacra Esa lacra Gracias Gracias Y gracias Charcutería Donoso Resistiré Erguido Frente a todo Retiro Del maestre Café Bar Restaurante Marqués Pulsia Technology Restaurante Los Mencheros Molina Bus Zapatos Alma Yo Resistiré 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 Pav Urb Ve En T T T T